Volvemos a saludar a Pablo Callejón, que está nuevamente con nosotros. ¿Cómo andás, Pablo? Bueno, aquí, transitando estas jornadas de frío. Hoy no tan frío. Sí. Tampoco voy a... Bueno, coincido con vos. Pero fresquito. Sí, sí, sí. Y la que se viene. 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 Sí, sí. El fin de semana va a estar helado, ¿no? Sí, eso dicen, eso dicen. Y recién estábamos repasando temperaturas con Mercedes en las camaritas que vamos abriendo. Nos vamos asomando temperaturas negativas a esta hora en muchas ciudades. Es cierto, de la Patagonia, pero eso, dijo Raúl, se viene. En algún momento llega todo. En algún momento se viene. Bueno, habrá que cuidarse. Y mucho que viene complicada la situación con las enfermedades respiratorias. Sí, claro. Seguir cuidándose. Así es. Bueno, hay un debate que es central, el que se está dando, afortunadamente, en el Congreso, que tiene que ver con los subsidios al transporte. Una oportunidad cuando se debatió... Se plantaron, ¿no? Parece que se plantaron los gobernadores. Parece. Parece, ¿no? Por lo menos, a ver. Lo que... Vamos a hacer una breve secuencia. Una discusión que se dio cuando comenzó a emerger el proyecto de presupuesto para este año, ¿no? Era menor el monto que iba a destinar el Gobierno Nacional para el transporte en el interior. Una discusión que llevó a que el presidente de la Comisión de Presupuestos de Diputados dijera, bueno, aquí hay argumentos razonables, vamos a elevar a 46 mil millones de pesos el subsidio. Que además servía como para presionar o seducir a los gobernadores para que voten el presupuesto. Para que manden a sus legisladores a votar el presupuesto. Fue uno de los argumentos, ¿no? Se modificaron varios artículos. Uno de los argumentos tenía que ver con el transporte. ¿Qué fue lo que pasó? Se cayó el presupuesto, ¿no? La oposición decidió no acompañarlo en una decisión más política, opositora, que de razonabilidad sobre los presupuestos. Que siempre son esos, presupuestos. Y nunca se cumplen en su totalidad, sea este cualquier gobierno que esté en la gestión. Pero que marcan un camino a transitar. Ese camino se borró, ¿no? Empezamos a caminar por un campo abierto, ¿no? Ya no estaba la huella. Después de esa primera instancia, las provincias empezaron a decir, bueno, si no hay presupuesto, ¿qué nos van a dar? Porque lo del 2020, evidentemente no alcanzaba. El 2021, perdón. Era un monto irracional en un país que tenía casi el 60% de inflación. Lo primero que determinó el gobierno nacional es, vamos a respetar esos 46 mil millones de pesos. Eso fue primer mes, segundo mes, poco calmó las aguas. Y después surgió naturalmente la discusión. Con nuevamente un año en el que la inflación va a superar el 60%, dijeron, no, esto no alcanza. Y no solamente se debatió el no alcanza ahora, sino... Esto hay que modificarlo. Claro. Empezaron las voces a decir, no puede ir el 90% a la ambas. Y hubo un hecho político que de alguna manera pateó el tablero. La decisión del gobierno nacional de quitar los subsidios que se otorgaban al transporte en Capital Federal. Sin aquella decisión política, difícilmente esta discusión se daría hoy. Perdón, Pablo, a seguridad. Claro, a seguridad. Pero que se iban a destinar esos fondos a distribuir en parte para el transporte. Digo, si esa decisión de poner en debate los fondos que llegaban a Capital Federal no se daba, difícilmente hoy estuviese el gobierno nacional o parte del gobierno nacional poniendo o facilitando esta discusión. Es que abrió una puerta y ahora se metió ese debate dentro del gabinete incluso. Bueno, claro. Cuando el gobierno nacional dijo, le admitimos, le estamos dando mucha plata a Lamba, empezaron a salir los gobernadores a propios a decir, ah, bueno, ¿y cómo lo resolvemos a esto? Y ya no se trata de gobernadores más distanciados o dirigentes políticos, no. Ya están saliendo los gobernadores de San Juan, de Santa Fe, de San Luis, es decir, gobernadores que siempre estuvieron con una mirada positiva hacia el albertismo, diciendo, bueno, esto tiene que cambiar, naturalmente tiene que cambiar. Se presentó inicialmente un proyecto que fue el de Córdoba Federal a través del bloque federal, ¿no? Que lo impulsa la senadora Alejandra Vigo. Bueno, esta semana se va a presentar un nuevo proyecto, proyecto, perdón, de un diputado de Entre Ríos. Y la discusión ya encuentra que hay 16 gobernadores de 24 en todo el país que han dicho, bueno, este reparto no puede seguir, no puede continuar. Uno podría decir, bueno, sorprende que quienes están debatiendo sean los gobernadores peronistas. Estos 16 gobernadores son del peronismo. Sumado, uno puede decir, a Juan Esquiaretti, que es del peronismo, pero es de otra línea, todavía con mayor resistencia de algunos gobernadores, junto por el cambio, que lo que creen es, ojo, que van por el transporte, pero en realidad quieren sacarle fondos a Rodríguez Larreta, quieren quitarle poder al jefe de gobierno de Capital Federal. La discusión política puede pasar por un lugar, la lógica de lo que está ocurriendo, el dato objetivo de lo que está ocurriendo con el transporte va por otro lado y termina evidenciando que este esquema de subsidio en el transporte nacional es inviable. Es inviable. Porque además hay conflictos. No es solamente que queda en una inequidad absurda, plasmada, vista, sino que además hay muchísimos conflictos en el interior del país a raíz de esta situación. Bueno, el más grave fue el que ocurrió hace algunos días con el paro de los trabajadores de UTA, que terminó modificando también la lectura de algunos gobernadores, que dijeron, bueno, si a nosotros nos paran, si nosotros no tenemos el transporte colectivo, el costo político lo pagamos en las provincias. Lo hacemos nosotros. Claro. Pero ¿cómo se resolvió, Pablo, también? Con el bolsillo de la gente del interior, porque aumentaron los boletos en todo el interior del país. Bueno, Córdoba, Rosario y Santa Fe, que han decidido unificar ese mismo criterio, ya aumentaron el boleto. Pero la situación es insostenible, con un 70% de inflación y un paquete de subsidios que fue negociado en diciembre del año pasado. Este paquete que hoy va a llegar a las provincias fue negociado en diciembre del año pasado, por lo cual... Queda viejo y dispara. Y dispara, absolutamente. Pero vamos a ver en detalle lo que está ocurriendo hoy por hoy en el Congreso. Eso, porque decíamos, ya no es un debate público periodístico, sino que ya ha llegado al Congreso Nacional. La senadora nacional, Alejandra Vigo, y Córdoba Federal solicitaron el tratamiento urgente del reparto de subsidios y piden que citen al ministro de Transporte, Alexis Guerrera. La senadora Vigo expresó que el ministro es el único que hasta el momento no se ha expresado. Vigo le pidió a la Comisión de Transporte del Senado que trate de manera urgente el tema ante la grave coyuntura, este proyecto busca resolver de manera estructural y no dar respuestas coyunturales. Hoy el sistema de transporte se sostiene por el esfuerzo de los gobiernos provinciales y municipales que aportan fondos millonarios ante la ausencia del gobierno nacional. Hay que decir también que este no es un problema que compete solo a este gobierno, sino que viene históricamente siendo sostenido por quienes están en el Ejecutivo. La senadora resaltó que hay que mencionar el enorme esfuerzo de los usuarios que deben pagar en el interior entre dos y tres veces más que un mismo viaje que lo que paga un vecino en el AMBA. Los subsidios nacionales al transporte se reparten en la inconcebible proporción. Un 85% queda en el AMBA y un 15% para el resto del país. Además de ser escuetos, los fondos para el interior llegan más tarde, por lo cual con la inflación sufren un retroceso aún mayor. Para Córdoba Federal es urgente tomar medidas porque la crisis en el transporte público de pasajeros en todo el país, en todo el interior, es grave. La iniciativa de la senadora Cordesa establece criterios para la distribución que incluye a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según parámetros objetivos, es decir, la cantidad de unidades, kilómetros recorridos y la cantidad de personal de cada jurisdicción. Estos tres elementos son lo que señala Vigo, deberían definir cuánta plata va para cada lugar. Si que no quede a disposición de la política. Claro, no es una cuestión discrecional, sino con tres datos objetivos definirlo. También crea el Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano de la República Argentina, que se compone de los impuestos a los combustibles, de los combustibles líquidos, al dióxido de carbono, de los fondos del Sistema Integrado del Transporte, que son los subsidios, y también las compensaciones del transporte automotor de pasajeros. Plantea además el proyecto el acceso de todas las jurisdicciones al esquema de compensación de precio diferencial de gasoil para las empresas de transporte, que es otra discusión, ¿no?, por los precios que está tomando el gasoil y lo difícil que le resulta a muchas empresas poder acceder a los cupos esperados. Bueno, hoy vamos a hablar, Pablo, del gasoil que es en otro tema, pero el gasoil que sigue faltando en el interior del país, hoy por hoy, en estos momentos, ¿no?, para los transportistas, para las cosechas. Bueno, aquí lo que se plantea es eso, ¿no?, que no haya un precio diferencial, que esa situación de disputa entre, te doy un poco más, un poco menos, no termine resolviéndose con, te lo doy, pero más caro, ¿no? El acceso equitativo a todas las jurisdicciones al esquema de atributos sociales y tarifas diferenciales vigentes en el AMBA y a los sistemas de boleto integrado. A este proyecto se suma otro, el diputado nacional Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro presentará además un proyecto propio para cambiar de raíz la inequidad de los subsidios al transporte público basados en fondos federales que favorecen al AMBA y perjudican al interior. Bueno, no es un dato político menor, Juntos Somos Río Negro siempre muy afín a Alberto Fernández con Beretín Neck, ¿no? Sí, y por eso decimos, ya no es un problema solo de alguna provincia díscola, ¿no? Porque en algún momento se decía, bueno, Esquiaretti lo utilizó en la campaña, naturalmente lo va a aplicar. Se puede sumar algún gobernador de Juntos por el Cambio, que no lo han hecho. Por ejemplo, en este caso no. Acá hay un abierto posicionamiento. Lo decimos, 16 gobernadores que han salido a señalar, tiene que haber un reparto más equitativo. Pero ya se ha generalizado este reclamo que tuvo como punto de partida para avalar políticamente desde el propio gobierno, que esto no puede continuar de esta manera, cuando se decidió, bueno, vamos a discutir los fondos de capital federal. Algunos te dicen, por ejemplo desde Córdoba, hay algunas voces que dicen, no queremos que le den menos a capital, queremos que repartan mejor entre todos. Claro, no queremos que le saquen a uno para darle al otro. Bueno, lo que dicen del gobierno nacional, no se puede, digamos. Si no le sacamos a los que ganan más, ¿cómo hacemos para repartir? Hoy por hoy, con el tema del transporte, cuando se habla de repartir distinto, dice, bueno, entonces tenemos que aumentar en el AMBA el boleto. Está 18 pesos en el AMBA. Sí, absolutamente. Está 70, 70 y pico ahora, ¿no? Sí, sí, sí. En Córdoba. Sí, 69, 50. 70 pesos. Por eso. Es evidente que ese cambio estructural tiene que ser... Y lo que no quieren es el costo político de aumentar el transporte en el AMBA. Porque, bueno, sería un golpe más, ¿no? Pero bueno... Sí, pero es una necesidad. Por eso. Si no se le quita a uno, es decir, porque la otra que se le puede decir, bueno, no aumentés el boleto, ponés vos más el subsidio. Pónganlo, si sos el lugar más rico de la Argentina, si estás en Capital Federal, subsidíalo vos al transporte. ¿Por qué es lo que les están exigiendo a Córdoba, a Santa Fe, a La Pampa? Sí, sí, sí. Que sean las provincias y los municipios los que terminen subsidiando el transporte. Bueno, si ustedes quieren un boleto a 18, que lo subsidien en Capital Federal, que es el lugar más rico de la Argentina. No que le trasladen ese peso a cada una de las provincias. Bueno, lo positivo es que el debate ya ha alcanzado un nivel en el Congreso con un empujoncito, por ahora, lo decimos en esos términos, pero que se está convirtiendo ya en un empujón desde las provincias. Sí, y a mí me parece que es muy complicado explicar cómo se reparte el subsidio, ¿no? Cuando tenés el 80% para el AMBA, 85% y el resto en el interior del país, de no decir es una decisión política, no hay otra forma de explicarla. Absolutamente. Bueno, pero esto se resuelve con datos objetivos. Sí, por eso. Es poner un esquema objetivo sobre la mesa que pueda ir de manera escalonada, que pueda ir de manera transitoria hasta alcanzar el nivel adecuado, pero que necesariamente en algún momento tiene que comenzar, ¿no? En colectivo, Pablo, yo pago 18, usted pague 70, nos vamos a la pausa. ¿Le parece? ¿70? Y sí. Y le vamos.